Durante la mañana de este lunes, representantes del Ente Nacional en el Estado Anzuategui lanzaron en una primera fase el proceso de formación e integración de las denominadas Madres del Barrio en todas las misiones sociales que ejecute el gobierno. De Yo Mujer Si Quiero, que consiste en la incorporación de nuestras Madres del Barrio en el proceso de formación, no solamente en la parte de Misión Rivas y Roviso, sino también en la parte de formación socioproductiva y en la parte de formación de género. Cabe destacar que las Madres del Barrio han venido haciendo su proceso de inclusión al sistema educativo porque la dinámica revolucionaria les indica que la revolución debe ir marchando a la par con el desarrollo educativo de las Madres del Barrio. Las Madres han sido parte importante de todo el avance y continuación de las misiones, sobre todo en la parte educativa. Ellas desde hace mucho tiempo vienen asumiendo retos que se les ha encomendado a nivel de revolución y ellas son protagonistas. El recién oficializado plan Yo Mujer Si Quiero tiene como finalidad integrar a todas las féminas que aún no pertenezcan a las misiones sociales, así como lograr su desarrollo educativo. Desde Barcelona, reporto para ustedes, María José Vargas, Anzuategui, Noticias.